¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Quería comentarles un poco acerca de lo que sucedió el miércoles en las redes sociales. Recordemos que el Paris Saint Germain quedó campeón de la Supercopa de Francia, ganó 2 a 1 al Olympique de Marsella. Pero lo que causó revuelo no fue precisamente que Pochettino ganó su primer título con el Paris Saint Germain, tampoco que era el octavo título que se lleva este equipo en Francia, sino pues la forma en que celebró Icardi. ¿Pero qué es lo que sucedió en esta celebración? Les comento un poco antes de que veamos el video. Él llena una copa bastante grande con fernet, con cola y con hielo. Y esto encendió las redes sociales de comentarios de por qué un atleta de este nivel está bebiendo. Enseíble, Marry Cary, él está celebrando de verdad, como todos deberían hacerlo. Yo creo que nadie ha celebrado sin una cerveza en sus manos. A mí me parece bien, siempre y cuando no se pasen los excesos. ¿Saben qué falló? Que no era Bilsener. El orgullo de los ecuatorianos.